Nos acercamos a SUTEBA, ayer se dio finalmente un nuevo encuentro entre el gobierno de la provincia y los gremios docentes teniendo en cuenta el reclamo de paritarias y de apertura de paritaria nacional de los gremios docentes. Claudia Entrosi, titular de SUTEBA de aquí de Coronel Rosales, ¿qué pudiste averiguar o qué pudiste recibir de información con respecto a la propuesta según la gobernación superadora del encuentro de ayer? Bueno, ayer fue la octava propuesta del gobierno y habían iniciado con una propuesta del 18% y ayer en la octava propuesta el incremento salarial sería del 20%, así que no podríamos considerar una propuesta superadora. Más allá del porcentaje de aumento de un sueldo muy pequeño que es de 9.800 pesos, no de 19.000 pesos como dice el gobierno, el 20% de 9.800 no es una suma muy importante. Bueno, más allá del porcentaje, dentro de la propuesta está incluido una compensación del año 2016, que nosotros pedíamos un 10%, que era lo que se había devaluado, lo que se devaluó a nuestro salario, y ellos ofrecen una compensación de 750 pesos por cargo, por única vez, solamente a los activos, quiere decir que los docentes jubilados no recibirían esta suma. Y también incorporan la figura del presentismo, algo que nosotros hace años que logramos que fuese sacado de nuestro salario. Entonces, indirectamente comienzan a tocar el estatuto del docente, considerando algunas licencias y otras no. El gobierno habla de ausentismo, nosotros queremos tratar el ausentismo en las escuelas, el organismo que avala las licencias de los docentes es un organismo del Estado, la empresa lo contrata el Estado, así que el problema estaría también de parte de la patronal. Nosotros, cuando estamos enfermos o solicitamos alguna licencia, es el Estado el que avala nuestras licencias, los médicos que trabajan en esta empresa. Nosotros lo que vemos que esta propuesta, más allá de no ser superadora, lo que hace es avanzar sobre nuestro estatuto docente, solamente estarían contempladas dentro de las licencias por ART y embarazo, para poder cobrar la suma del presentismo, que sería cuatrimetralmente. Bueno, uno termina siendo medio economista tratando de interpretar, pero bueno, básicamente para que se entienda es que los docentes tenemos un salario de 9.800 pesos, a eso nos dan un 20% de aumento, y una compensación del año 2016, por única vez, no remunerativa, donde los jubilados no recibirían ninguna suma, y avanzarían sobre el estatuto del docente. ¿Cómo son los pasos a seguir? Teniendo en cuenta que algunos medios ayer o algunas fuentes anunciaban que después del cuarto intermedio que se procedió en la tarde de ayer, hoy van a volver a reunirse las partes. ¿Qué información oficial tienen ustedes dentro de su tema? Nosotros oficialmente todavía no tenemos nada que sea hoy la reunión, probablemente surja, esto es así, estamos siempre a la espera de la convocatoria. Volvimos a las aulas, como se había pedido, creímos que teníamos que dar una muestra a nosotros de responsabilidad, ya que intuíamos que el gobierno no tenía intenciones de hacer una oferta para la cual nosotros dijéramos, bueno, levantamos las medidas de fuerza y ahora sí volvemos a las aulas, entonces optamos por otra medida de lucha, que es desde las aulas de las escuelas, con la escuela itinerante, pero ya presentíamos que tampoco había intenciones de hacer esta mejora salarial. Entonces, bueno, asumimos nosotros la responsabilidad que estamos viendo que el gobierno está esquivando, que es el hacerse cargo de la escuela pública. Y también veíamos que esto de las negociaciones, este acuerdo, cierra por tres años. Ayer escuchaba que autoridades del gobierno decían, bueno, le garantizamos a las familias que el inicio del año que viene está garantizado, el inicio del 2019 también, pero a costa del salario de los docentes, de no reconocer las paritarias, porque dejaría de existir la paritaria, este espacio de negociación y de diálogo, que no se está dando de esta manera, no está habiendo ni diálogo ni negociación. Nos sentamos en una mesa donde el gobierno trae 18%, 19%, 20%, esto fue lo que ofreció en las últimas reuniones, y a la vez recortando o modificando nuestro estatuto. Entonces, de esta manera ya desaparecería este pequeño espacio de diálogo y de negociación que tenemos, diciendo a la comunidad, los chicos tendrán clase, pero por otro lado no se dice que el presupuesto educativo se recortó en el 2016, 16.533 millones, es mucho dinero con el cual se puede hacer mejoras de infraestructura, transporte, comedores, y hoy estamos viendo que las escuelas no fueron mantenidas, no fueron atendidas, entonces ante la primera lluvia sucedió en el distrito, aulas que se llueven, paredes electrificadas, docentes que tienen que en vez de atender a los alumnos estar sacando el agua de los patios, o de las salas, así que bueno, dejaríamos de discutir todo eso. Para nosotros es muy importante el espacio de negociación y discusión que es la paritaria.